Música Música te escucho entre el castellano Dolce y sombré por el cielo La vida se ilumina al teu costado Tu fas que els amors s'envolin Que les ilusions es tornin realitat Música te escucho entre el castellano 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 Música más calma, es como el sol. Es música y hay mostras en el color. Vermell, laura, el verde y el blanco más pura. Música más calma, es como el sol. 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 Música más calma, es como el sol.